Ayer fue el río de Gurabo que hace sus hazañas y se encontró con lo mismo, la basura de la gente en el cauce. Eso entaponó el puente y al entaponarse, ¿qué hizo el agua entonces? Subió. Se desbordó. Se desbordó, inundó, eso estuvo la calle 10, la calle 8, la calle 11. Inmediatamente la defensa civil asumió. Estuvimos en contacto con Aria, asumió y se habló con la alcaldía. La alcaldía mandó un equipo pesado, se estaban limpiando las calles, se estaba recogiendo el lodo, pero hoy vamos a fiscalizar que se busque un arretro. Hoy esa es la primera misión. Hoy a las 10 de la mañana nos vamos a reunir el comité de mitigación, de prevención, mitigación y respuesta. Tenemos la reunión en la gobernación donde todas las instituciones tienen que ir y vamos a ver entonces si ahí podemos llevar la retro, que Aleixi lo hizo el año pasado, para despejar un poco el río de la basura y que si siguen las crecidas, pues no afecte tanto a las viviendas. Vieron barrios que se inundaron completo ahí en ese sector, producto de eso también. Y doña Rosa, evidentemente en la situación de catástrofe no es mucho lo que se puede hacer, pero ¿no se contempla algún tipo de sanción para esas familias que viven en el alrededor de esas cañadas, y en todos los alrededores que son los que copan de basura el área y que es el que provoca finalmente este desenlace? Mira, lo que pasa es que ellos la tiran a escondida, la tiran de noche, la tiran en la madrugada. Lo que yo creo es que las juntas de vecinos, hoy los clubes, las asociaciones, las juntas de vecinos, las iglesias, están agrupadas en los sectores y ellos tocan la puerta de uno pidiendo que le asfalten, tocan la puerta pidiendo el agua o pidiendo mejoramiento de energía o pidiendo clubes, iglesias. Entonces, ¿por qué la junta de vecinos también no asume la misión de educar, de concientizar a los sectores? Porque esto a quien perjudica es al sector, pone en peligro sus bienes materiales y pone en peligro también la vida. Entonces, yo creo que esto debe ser una acción de conciencia, de prevención y de educación, y que las federaciones y juntas de vecinos y los clubes deben ayudarnos, porque la verdad es que no pueden dejar que vaya el gobierno cuando suceden las cosas, o que el gobierno esté vigilante de si tú estás echando una basura o no. Inclusive, yo estuve en reunión con el alcalde, el compañero Ulises, y le decía que se dotara de unos triciclos con unos carritos pequeños, porque ese es otra. Construyen y no te dejan casi un camino que tú puedas penetrar a recogerle la basura.